El invierno en esta parte del mundo se ha incrementado notablemente, no solamente en Antioquia, no solamente en el Llano, en el Valle del Cauca, en la costa colombiana, en el departamento de Santander, sino también aquí, en nuestro departamento. El caso es que, lamentablemente, quienes sufren malas consecuencias son la gente vulnerable, es decir, la gente pobre, la gente que no tiene el poder de tener una casa en un sitio de seguridad, caso de Convención, Acariz, San Calixto, donde se han presentado serias inundaciones. Esto ha hecho que haya remociones en masa, las vías de comunicación no sirven, mejor dicho, así estamos en el departamento. Lamentablemente, las vías han traído también muertes. El pasado domingo, las hermanas Yurley Figueroa y Andrea Figueroa, que eran deportistas del sector de Acariz, murieron ahogadas al intentar cruzar una quebrada y ser arrastradas por la corriente.